Como pueden ver ahorita estamos aplicándole agua con alcohol al piso, la forma como nosotros lo hacemos, mixeamos el 50% de alcohol y el 50% agua natural, la idea de ponerle alcohol con agua a los pisos, algunos les ponen solo alcohol, algunos les ponen solo agua, nosotros pues le ponemos el 50 y 50, ya que de esa forma pues seca más rápido y tenemos una mejor calidad pero algunos no lo hacen así, lo hacen de otra forma, algunos le ponen el puro alcohol y al otro le ponen solamente el agua, la idea de poner el agua con alcohol es que pues a la madera le abra los poros y el color pues quede más parejo y se penetre más adentro de la madera. De esa forma pues tenemos una mejor calidad en el acabado. normalmente los pisos pues quedan bien lisos cuando usas un screen o un papel 120. Si tienen alguna pregunta no olviden hacerla, gracias por estar viendo el video, si pueden suscribirse a nuestro canal para tenerme seguidores pues se los vamos a agradecer mucho. Cualquier persona que anda en el mercado si tiene alguna pregunta pues déjenos saber, con gusto les vamos a orientar para los que están comenzando. Bueno, pues ya que cuando uno comienza pues es un poco difícil, como pueden ver ya a toda esa parte ya se le puso el agua con el alcohol y ya está seco, hay que darle un cierto tiempo para que seque y luego pues poner el stain, tienes que asegurarte bien que el piso esté seco para poner el stain y la idea de poner el alcohol con el agua es que pues todos saben que el agua es más gruesa y el alcohol es delgado, entonces el alcohol le ayuda al agua a que seque más rápido. Como digo muchas personas trabajan diferente, esta es la forma como nosotros trabajamos, lo venimos haciendo por años, los clientes están satisfechos y si pues lo haces de la forma para algunos pues quizás es la forma incorrecta, para otros es la forma correcta, cada quien trabaja diferente, pero esta es la forma como nosotros lo hacemos. Gracias a todos por ver el video, que la pasen bien, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, bendiciones a todos.